Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este lunes 8 de febrero de 2016. Estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la hora de la verdad. Este es el espectáculo que más televidentes y que más gente congrega en los Estados Unidos, el Super Bowl, la final del fútbol americano. Ayer los Broncos le ganaron a los Panthers, pero casi que eso es circunstancial. Lo importante es el dinero que se mueve. El entusiasmo de la gente, cómo el país entero está pendiente de aquello y lo que es el espectáculo en sí mismo. En el medio tiempo, otro espectáculo. Un espectáculo muy a la norteamericana, a lo que les gusta. Una mezcla de todos esos sonidos raros, esa música especial, baile al estilo, al mejor estilo, de los mejores bailarines de este tipo de danzas. El espectáculo, el Super Bowl. Bueno, y vengamos pues a nuestra realidad. Mira, Santos se fue para los Estados Unidos a buscar lana y volvió trasquilado. Volvió trasquilado. ¿Qué le dijeron? Que las Farc no salen de la lista de terroristas y que por lo mismo no habrá levantamiento de las órdenes de captura contra ellos. Mientras, primero, no dejen efectivamente las armas. Eso supone la entrega real y efectiva. Segundo, no dejen todas sus acciones criminales. Los Estados Unidos la tienen clara. Las Farc son por lo menos el 70% del narcotráfico de Colombia y no están dispuestos a permitirlo. Mientras esa sea una organización narcotraficante, no hay nada que hacer con los Estados Unidos. Y el secretario general de la OEA, el señor Almagro, le hace otra precisión a Santos. La OEA no acepta ningún acuerdo de paz que suponga impunidad. Y si Colombia no castiga a estos bandidos, surge inmediatamente la jurisdicción subsidiaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso se llama ir por lana y volver trasquilado. El drama, el drama cómico o la trágico media, como ustedes quieran, de la reforma tributaria, sigue su marcha. Porque el presidente Santos la quiere aplazar, mientras firma la paz y mientras logra que le aprueben su famoso plebiscito. Aunque ya mandó razón con su escudero de cabecera, con su espolique, el señor de la calle, de que tal vez no sea necesario ni lo uno ni lo otro, que con la constitución actual basta y que no es necesario que el pueblo ratifique los acuerdos de La Habana. Hágame el favor el conejo que le quiere poner al pueblo colombiano. Bueno, pues bien, está aplazando la reforma tributaria para que el impacto de ira que le producirá a todo el país, el que se suban los impuestos para pagar mermelada, para pagar los viajes de aviones a los Estados Unidos como si de un Estado africano se tratara, para pagar todo el despilfarro de dinero, los contratos inútiles, los contratos que se roban, la corrupción rodante en el país, que el sistema sea cobrar más impuestos. Entonces ahora ya no es la Comisión Especializada para la Reforma Tributaria, ahora es el BID, el doctor Luis Alberto Moreno, el que va a asumir la responsabilidad de semejante desastre. Dicen por ahí que el doctor Moreno tiene ambiciones políticas. Si las tiene, empezó a mostrarlas de la peor manera. Nada más impopular en Colombia que una reforma tributaria. La que es indispensable para el régimen porque se quedó sin un peso. No lo tiene. Ya vendió Isagen para tratar de tapar el hueco. Ya no tiene más que vender. A propósito, ¿dónde está la platica de Isagen, doctor del Valle? ¿Por qué no nos cuenta? ¿Por qué no nos pasa al teléfono? ¿Por qué le niega al público en Colombia, a los oyentes de la Hora de la Verdad en particular, el dato fundamental? ¿Qué se hizo la platica de Isagen? Disparado el costo de vida. Con todo y Perfetti. Perfetti haciendo maromas a ver cómo detiene el costo de vida. Y sin embargo le apareció en enero un crecimiento del 1.29%. La culpa la tiene el fenómeno del niño, claro, todo entero. No tiene nada que ver con una política oficial sencillamente aterradora en esa materia. No tiene nada que ver con la disparada del precio del dólar que se debe, que tiene por culpable fundamental al Banco de la República. No tiene nada que ver con la política oficial. Es el niño 1.29%. Para una inflación anualizada de 7.45%. ¿Y cuánto fue el aumento del salario mínimo? Ya el aumento en el costo de vida se tragó el salario mínimo. Con razón las centrales obreras están tan inquietas preguntando ¿Y ahora cómo hago para comprar el mercado? Por supuesto, la inflación de alimentos anda cercana al 10% anual. Lo del uribismo y la paz. Con verdadera sorpresa vimos la noticia de que el uribismo se había reunido con dos bandidos, el señor Leiva y el señor Santiago, que son los estafetas de los bandidos que están en La Habana. Dejamos constancia de que no teníamos conocimiento del asunto y de que el directorio político del Centro Democrático nunca fue convocado para tratar ese tema. Conversaciones del Centro Democrático con las FARC a través de su par de bandidos instalados aquí en Bogotá, a espaldas del directorio político del Centro Democrático. Lo que corresponde es que le acepten la renuncia a los miembros de ese directorio político. Ahora, el SICA se combate con abortos. No se preocupe. Como las mujeres embarazadas pueden tener niños con microcefalia, según dicen en el Brasil, pero como no está confirmado en Colombia, sale el ministro de Salud, que es una maravilla. Ese es mucho personaje, por Dios. Ese es mucho personaje. Dicen que no se preocupen, que si quedan embarazadas, para eso están los servicios del Estado, para practicarles abortos. ¿Cuántos crímenes se van a cometer en Colombia por cuenta del SICA? Ahora ya son, no solo las violaciones y las malformaciones, no, es el riesgo de una deformación del feto por cuenta del SICA. Usted dice que tuvo fiebrecita, que cree que fue SICA y le practican el aborto. No creímos, señor ministro, que usted llegara a tanta bajeza, que la miseria humana llegara hasta ese punto y que la solución del SICA sea el aborto. Se agudiza la crisis en Siria. 20.000 personas paralizadas en la frontera turca, huyendo de los bombardeos de Rusia en Alepo. ICA de México en problemas. Esa es la firma de ingeniería más importante de México y es la firma de ingeniería que tal vez más ha construido en Colombia, en toda la historia. Aquí se le debe, en AICA, nada menos que Chingaza, el acueducto de Bogotá, los túneles más grandes que se han construido en el país. Se le debe San Carlos y Jaguas y Puchiná. Se le debe toda la recuperación de la malla vial. Cuando a la gente todavía le importaba que hubiera una malla vial transitoria, ICA de México está en problemas, según noticias que llegan de ese país. En Venezuela, tal vez el primer empresario de Venezuela que se mantiene allá, Lorenzo Mendoza, el gran productor de alimentos, el dueño y gerente de Polar, le dice a Maduro, déjeme importar, deme con qué pagarle a mis proveedores y yo le produzco al 100% de mi capacidad. Ahora estoy produciendo al 100% de lo que puedo obtener. Cuando usted no me da divisas y cuando no hay producción en Venezuela. El problema no soy yo, Polar, es usted, que tiene una cantidad de centros comerciales completamente ineficientes e ineptos. En lugar de quitarme Polar, déjele al sector privado todo lo que usted le ha quitado con los famosos expropiese. En Colombia, el avalúo de los carros, la gente está indignada y con toda razón, porque para cobrarle más impuestos, entonces ahora hay un software según el cual los carros valen mucho más que antes. Se valorizaron, se valorizaron por cuenta del software. ¿Será que el Ministerio de Transporte compra los carros a los precios que él dice que valen? Vaya, 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 vaya. En España, Sánchez, el del PSOE, que es un marxista espantoso, necesita a Ciudadanos, un movimiento de centro-derecha para armar gobierno. Una torre de Babel en el gobierno de España. Por una parte Podemos con el de la cola de caballo y por otra parte el PSOE y por otra parte Ciudadanos. La torre de Babel es lo que se está armando en lugar de un gobierno en España. ¿Cómo en Venezuela? Estamos igualitos en Venezuela. Minchirrinchi descubrió por qué la inflación de alimentos en Colombia. Este Minchirrinchi es una persona espectacular. La culpa la tienen los comerciantes, especialmente los de grandes superficies, los supermercados. El señor Fuechar, tan cercano al gobierno, tan amigo del vicepresidente de la República. Los señores de éxito, cuyo presidente, el doctor Gonzalo Restrepo, sale corriendo cada que puede para La Habana a rendirle pleitesía a las FARC. Ellos son los culpables. Y Minchirrinchi le va a correr traslado del asunto a Robledo. Si a los azucareros les pusieron una multa de 260 mil millones de pesos, a los almacenes de grandes superficies será siquiera de un billón de pesos. Pero entonces ahí están los culpables, señores. No es el gobierno, no es la política monetaria, no es la mermelada, no es la ineficiencia oficial, no es la corrupción, no, son los almacenes. Hay que matar al mensajero. Y aquí, Minchirrinchi, desesperado porque no sabe cómo explicar la caída de la agricultura en Colombia, la que en mala hora pusieron a su cuidado, entonces resuelve que la culpa la tienen los intermediarios. Hoy, Guillermo Botero, presidente de Fenalco, dará una rueda de prensa respondiéndole a Minchirrinchi. Recuperado el radar de Santana, el que dejó volar el general Naranjo y todavía no nos ha explicado por qué lo dejó volar. Cuatro años estuvo el suroccidente del país sin ningún control para las naves que iban, venían, se paseaban por el occidente como Pedro por su casa. Dicen que el radar está recuperado y desde luego convertido en objetivo militar. No se lo den a cuidar al general Naranjo, por Dios, cuidado. Hay un nuevo escándalo con esto de los ganaderos. Minchirrinchi se inventó una organización de ganaderos para que le hiciera competencia a Fedegán y la llamó de Mogán y quien la dirige es Roberto Ramírez Ocampo y en la primera salida que tuvo le recordaron que es contratista del gobierno. Tiene por lo menos tres contratos con el Ministerio de Defensa. Esos son los aliados de Minchirrinchi. Atacada patrulla de la policía en la Panamericana, dos policías heridos, hombres con armas largas y con uniformes de uso privativo de las fuerzas militares. ¿Quiénes son? Desconocidos. Las Farc ahora se llaman desconocidos. Esta mañana ataque a la Brigada 18 en Arauca con cilindros bomba. ¿Quiénes fueron? Desconocidos. El cabo, el cabo Villar sigue retenido, dicen ahora, secuestrado por el ELN. Pero no dicen que es el ELN. Son desconocidos. ¿Quién voló la central eléctrica que estaba cuidando el cabo Villar? Desconocidos. Ahora los desconocidos son la primera organización criminal de Colombia y de América. Lo que faltaba. En el barrio San Bernardo de Bogotá, 14 policías prestaban seguridad a los narcotraficantes. Policías activos. Era lo que nos faltaba. Otra niña Wayu muerta en Barranquilla de hambre, señores, de hambre. Mientras Santos se va a pasear a Washington con 250 lagartos en dos aviones por cuenta del erario público, las niños Wayu se siguen muriendo de hambre. ¡Qué horror! Como en lo peor del África. Y los del Chocó también. Corea del Norte desafió al mundo y lanzó su misil. Carnaval de Río desafía al SICA. Un millón de personas en la calle. Les importa un comino el SICA. Tiroteo en Orlando, Florida. Dos muertos y diez heridos. Y la bomba del avión de Somalia iba en un computador. Nos preguntamos también ¿Dónde está Moncho Cabrales y dónde está el Cabo Villar? ¿Qué pasa con ellos? Y en hoy en la historia 8 de febrero de 1587 Isabel I de Inglaterra comete el peor de los crímenes. Un grande testimonio de valor de fe católica. La gran sacrificada en toda esta historia inglesa del drama inglés es María Estuardo. Nació reina y murió como una reina. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la hora de la verdad. Bueno, hablemos de tantas cosas que pasan aquí. Ese cuento de sustituir el nombre del plan Colombia por Paz Colombia. Eso suena muy bonito pero la verdad es poco creíble. Sobre todo cuando Colombia a pesar de merecer la tan ansiada paz que justo sería ya que la tuviera vive todavía en medio de la violencia y la sufre la sufre todos los días. Sí llama la atención que el gobierno y sus áulicos saquen pecho y cacarén sin cesar ese nuevo eslogan de Paz Colombia cuando simultáneamente ofrecen una recompensa desesperada por información que lleve al paradero del soldado Jair de Jesús Villar secuestrado por el ELN y al que muchas publicaciones no se refieren como un secuestrado sino como un capturado es increíble un mero juego de palabras que pretenden cubrir la realidad violenta que continúan sufriendo todos los colombianos y que aunque no está en cabeza de las FARC como nos quieren hacer creer está en manos de sus ramificaciones que para el caso pues no es lo mismo pero es igual o no esta madrugada sin ir más lejos el ELN atacó la brigada del ejército de Arauca con seis cilindros bomba y atacaron una patrulla de la policía en el sector de Mojarras en límites con Ariño dejando un saldo de dos policías heridos en definitiva un ambiente de guerra en medio de lo que el gobierno llama Paz Colombia ¿no les parece un poco contradictorio? pregunto ¿qué hay detrás de ese cambio de nombre de Plan Colombia a Paz Colombia? ¿ustedes qué creen? ¿es un mero tema semántico o un efecto distractor? ¿y por qué ahora los secuestrados ya no se llaman secuestrados sino retenidos o capturados? ¿qué hay detrás de este juego de palabras? y por último ¿se puede hablar de Paz Colombia cuando las FARC se reproducen a través de otros grupos con otros uniformes pero con la misma violencia descarnada? Monserrat el uniforme es el mismo lo que cambia es el brazalete los uniformes son los mismos que utiliza el ejército prendas privativas de uso militar dicen por ahí cambian las botas también cambian las botas no las botas son las mismas botas de caucho lo que cambia entre ellos es simplemente el brazalete y en los actos de violencia excluyó usted el peor de todos el que está en el origen de todos el que hará de Colombia siempre un país violento e inseguro mientras no se lo combata el narcotráfico y las FARC son dueñas del narcotráfico y estamos por 500 toneladas métricas de producción y estamos en más de 100 mil hectáreas sembradas y no hay erradicación ni aérea ni manual le entregamos el país al narcotráfico como condición para que las FARC lo reciban las FARC recibe el país pero con la condición de tenerlo ya completamente narcotizado aquí está narcotizado todo todo pero estamos en paz Colombia hay la propaganda recuerdo unos versos que aprendía yo de niño lo que puede la edición cualquier cosa puede el papel es capaz con cualquier cosa y los computadores con más en lo peor de esto que llaman guerra que no es una guerra en lo peor de la inseguridad la gente no puede salir a la calle la gente saben que la mata Palmira y Cali están entre las 10 ciudades más violentas del mundo en medio de todo este dolor dizque paz Colombia y se fue Santos con ese cuento y volvió trasquilado como nos lo va a contar William Calderón buenos días doctor Londoño buenos días buenos días Colombia gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos hoy es lunes 8 de febrero del año 16 son las 6 y 25 minutos de la mañana mientras Juanpa el camarada y sus 250 lagartos como comitiva o comité de aplausos llegaron a Washington de tour por las FARC como nos lo recuerda hoy el director de la obra de la verdad Fernando Londoño Hoyos Juanpa volvió de entrevistarse con Obama otro tan despistado como él dizque para celebrar los 15 años del plan Colombia que para el expresidente Pastrana es un sepelio Juanpa el presidente camarada bolivariano llegó al lugar equivocado por 450 millones de dólares pues no es Obama quien los autoriza sino el Congreso de la República abro comillas dice el doctor Londoño pero no para seguir peleando con el narcotráfico y los bandidos sino para pagarle sueldos mientras los traen al Congreso mientras Obama rehuye a los fotógrafos como lo recordaba ayer el profesor Juan Manuel Serna para no dejarse retratar con ningún lagarto de los del Tour por las Farc John Kerry desautoriza todo lo anunciado mientras no exista entrega de armas y se acabe la convivencia con el narcotráfico lo propio hace Luis Almagro secretario general de la OEA quien manifiesta que no habrá acuerdo con impunidad y si no se les imparte justicia con penas reales y no fingidas intervendrá la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer lo que corresponde también aseguró Londoño Hoyos en sus notas para la provincia colombiana pero las cosas no se quedan ahí el New York Times también le dio su merecido al camarada Juanpa en su última nota editorial mejor dicho como lo dijo usted doctor Londoño Juanpa se fue por lana y llegó trasquilado que vergüenza el artículo en el que digo cosas como estas están en las dos orillas las dos orillas usted lo puede consultar donde nos preguntamos que fue lo que trajo Juanpa de su viaje de su viajecito con 250 lagartos y con dos aviones al estilo de los dictadores africanos esos eran los que se movían así y el último en hacer ese tipo de viajes con ese tipo de comitivas era un tal Chávez un tal Chávez de aquí de aquí de Venezuela estamos igualiticos y resulta pues que en los Estados Unidos le dicen a Juanpa que no le levantan la orden de captura las FARC y no lo sacan de la lista de terroristas mientras no entreguen realmente las armas y mientras no se aparten de toda actividad criminal lo que supone la entrega de los niños el levantamiento de las minas antipersonas y sobre todo lo que más importa en los Estados Unidos el narcotráfico William señor usted sabe por qué el presidente Clinton no fue a la que a la que la re de la casa blanca yo creo que le dio pena se lo cuento en al oído me lo cuenta porque tampoco fue Bush tampoco fue el presidente Uribe claro pero Bush es republicano Bush es republicano pero es que Clinton es demócrata por qué no fue Clinton se lo cuento en al oído y por qué lo invitaron a Miles Frechett perdón por qué lo desinvitaron por qué lo desinvitaron y por qué desinvitaron y por qué desinvitaron al expresidente Andrés Pastrana a una comida en la embajada de Colombia eso como patanada como gesto grotesco y Bill no tiene parangón ahí está el doctor Andrés Pastrana gustele o no le guste al embajador Pinzón y al presidente Juanpa fue presidente de la República de Colombia y merece respeto como tal como tal sin más bueno William le contaré en al oído por qué Bill Clinton no fue a la casa blanca usted está muy bien informado y lean lean las dos orillas y ahí encontrarán mi artículo sobre este viaje de Juanpa Angelena doctor Londoño muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y el mundo se encuentra en alerta en alerta máxima porque Corea del Norte lanzó un cohete de largo alcance en claro desafío a las advertencias internacionales así lo informaron las autoridades de Corea del Sur y la respuesta del mundo no se hizo esperar a petición de Japón Corea del Sur y Estados Unidos el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió de emergencia este domingo en Nueva York para discutir una respuesta colectiva Pyongyang doctor Londoño ya había anunciado sus intenciones con anterioridad dijo que lanzaría el cohete a largo alcance para poner en órbita un satélite de observación terrestre sin embargo los críticos creen que el verdadero motivo del lanzamiento ha sido para probar un misil balístico y analistas en seguridad creen que se está desarrollando armas nucleares en ese país capaces de llegar a la parte continental de Estados Unidos y las pone a prueba de esta manera encubierta y las pruebas de cohetes nucleares de Corea del Norte son vistos como pasos cruciales doctor Londoño hacia el objetivo de este país asiático de obtener misiles de largo alcance con armas nucleares Corea del Norte dice que sus programas bélicos son necesarios para defenderse contra lo que llama décadas de hostilidad por parte de los Estados Unidos sin embargo la actitud de su mandatario Kim Jong-un de su dictador más bien ha sido vista como desafiante para la seguridad internacional y que pasa nada porque el consejo de seguridad es tan contradictorio y tan cobarde como cualquiera institución política en Colombia muertos de miedo no fueron capaces de hacer nada lo único que hacen es dar declaraciones y ese dictador sigue haciendo lo que le da la gana y la gente tiene hambre y sabe quien le manda comida los Estados Unidos y cabe recordar doctor Londoño y aclararle a nuestros oyentes que se deben estar preguntando por qué si Corea del Norte es enemiga prácticamente de todo el mundo y se encuentra bloqueada como hace para sobrevivir y pues lo hace con nada más y nada menos que con la ayuda de China que ha sido fundamental para permitir que este régimen siga en el poder China y los Estados Unidos que también le mandan comida vaya uno a entender esas contradicciones lo cierto es que lanzó su misil y que no le pasó nada señal de que hace lo que le da la gana y se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU ¿para qué? para nada el chino sentado allá muerto de la risa porque todos saben quien armó a Corea del Norte con armas de semejante alcance y semejante peligrosidad para la supervivencia de la especie humana aquí no se trata de que ataquen a no sé quién es la supervivencia de la especie humana la que está en las manos de semejante sinvergüencita el Kim Jong-un el dictador de Corea del Norte Sergio Heng Doctor López muy buenos días para usted para todos nuestros oyentes pues abrimos la mañana y esta semana hablando de las muy desacertadas declaraciones del ministro de agricultura Aurelio Iragorri aquí lo llamamos el minchirrinchi quien este fin de semana en entrevista al diario El Tiempo culpó a los supermercados y a las grandes superficies por la inflación en el grupo de alimentos una inflación pues que ha venido en aumento en el país y la inflación dicho sea de paso fue de 1,29% en enero y de 2,82% para el grupo de alimentos en enero en los últimos 12 meses el alza en los precios fue de 7,45% y en el grupo de alimentos fue de 12,26% pues mucho desconcierto causaron precisamente las declaraciones de Iragorri quien parece no comprender cómo funciona la inflación ni el mercado agrícola en este país y entonces dibuja ideas de especulación y de manipulación de precios para desviar la atención de los desprevenidos olvida el ministro Iragorri que la devaluación ha impactado y de qué manera el precio de los insumos que se utilizan en el campo por ejemplo los fertilizantes pero también en materia de transporte la inflación se ha sentido según el DANE el incremento de los costos de transporte en enero fue de 0,72% o es que acaso imagina el ministro que los productos llegan por arte de magia del asadón al anaquel pues bien doctor Londoño todos estos precios hay que combinarlos y esto es lo que está impactando en la inflación del grupo de alimentos está impactando el mayor costo del transporte el mayor costo de los fertilizantes y el mayor costo de vida en general porque es que el campesino también tiene que comprar sus cositas y a él también se le está encareciendo la vida pues bien doctor Londoño para hoy se esperan fuertes declaraciones por parte de FENALCO Guillermo Botero su presidente ya anunció rueda de prensa para hoy y hay que decirlo es muy difícil hacer creer que por culpa de Carulla de la Olímpica o de Jumbo los precios de los alimentos estén tan desbordados como están que se lo pregunten a un campesino en Zamacá en Boyacá si es que ya fue a Carulla o quizá en Argelia Cauca si es que ya fueron al éxito allá no hay grandes superficies las grandes superficies no tendrían tanta capacidad para hacer un impacto en el precio de los alimentos como lo afirma el ministro Iragorri que además pues ya hace un amago de amenaza con una denuncia ante la superintendencia de industria y comercio una denuncia que pues dice Guillermo Botero es bienvenida a la amenaza de la denuncia que pues investiguen a ver si el comercio es el causante de esta inflación pelea para largo rato estaremos muy atentos como evoluciona fuerza 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 Minchirrinchi como no fue capaz de hacer nada con el campo colombiano de estimular la producción de ampliar la frontera agrícola del país de darle seguridad a los campesinos colombianos para que trabajen tranquilos para que trabajen en paz entonces ahora se vuelve contra los comerciantes de grandes superficies contra el mensajero recuerde usted que a los espartanos también les mandaron mensajeros y los tiraron en un pozo al mensajero le suele ir muy mal pues el comerciante es el mensajero es el último la última cadena en la antes del consumo ahí encuentra al comerciante y el comerciante pues tiene que registrar lo que pasa en todos los eslabones anteriores pero ahora resuelve Minchirrinchi que la culpa la tienen los comerciantes igualito a lo que pasa en Venezuela la culpa de las colas en Venezuela las tiene el grupo polar el grupo polar Lorenzo Mendoza es el hombre culpable de todo eso no son las expropiaciones no es la lucha contra las productores no es una realidad económica patética la que vive el pueblo venezolano sino que son los los empresarios que son los engendros del mal lo mismo lo mismo la misma bandera enarboló ayer o antier Minchirrinchi el de fuerza fuerza bueno entonces que salga a ver como arregla la cosa tomando más chirrinchi que horror lo que pasa es que se ocurre la προ